Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, haya vuelto a florecer vuestro interés por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando a escaso de recursos, no lo digo por eso, yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia, estoy avesado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. Vosotros, filipenses, sabéis además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia aparte de vosotros me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandasteis a Tesalónica, más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos. Gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que no es honrado en lo poco, tampoco en lo mucho es honrado. Si no fueron de confianza con el injusto dinero, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Ustedes presumen de justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Lo que parece valioso para los hombres, es despreciable para Dios. Palabra del Señor Paz y bien. Reflexión del hermano David Pacheco Neira. ¿Eres fiel en lo que has recibido de Dios? Muchas veces criticamos a los personajes públicos que han caído en la corrupción, y nos olvidamos que la corrupción comienza desde una pequeña mentira, estafa, no dar el vuelto, no pagar un pequeño impuesto, no devolver lo prestado. Porque si no se corrige en lo poco, más difícil va a ser en lo grande. Por ello Jesús va a decir, Jesús nos recuerda que todo lo hemos recibido para administrarlo bien, y nos quiere dar bienes mayores si sabemos responder a la confianza. Por ello, tenemos que optar a quién servir, a Dios o al dinero, si usamos el dinero para el bien común, o si lo usamos solo para nuestro bien. Por ello, el Papa Francisco nos dice en su última encíclica, que la política es una de las más altas formas de caridad. Es decir, que los políticos deberían ser personas que amen de verdad para poder ejercer una política desinteresada en favor de los más necesitados. Mucho bien haría tener políticos realmente cristianos, que han aprendido de Cristo a amar y velar por los más pobres. Los fariseos que pensaban que por tener bienes estaban bendecidos por Dios, se borran de Jesús, porque no estaban dispuestos a compartir sus bienes, pues eran avaros. Por ello Jesús les dice, Ustedes presumen de justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Lo que parece valioso para los hombres, es despreciable para Dios. Creer que aman a Dios sin amar al prójimo, los hace despreciables ante Dios. Creer que porque Dios los ha bendecido con bienes pueden despreciar al pobre, es algo que Dios detesta. ¿A quién quieres servir? ¿A Dios o al dinero? Hay que tomar una decisión. Oremos. Virgen María, ayúdame a ser fiel en lo poco, reconociendo que todo le pertenece a Dios. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.